Bienvenidos, una vez más, es Eduardo Prieto y este es mi canal Mirada Prometeo. Esta vez, más que a tratar un tema, los invito a que me acompañen en esta denuncia sobre los retrasos en la vacunación en Venezuela. Es un tema de vida o muerte para los que aquí vivimos, para nuestra población médica, para nuestra población mayor. También los invito a que me sigan, le den like, reboten este, por favor, este video si lo van a rebotar, porque es de vida o muerte para los venezolanos, para los que aquí estamos viviendo. Les voy a hacer el cuento lo más breve posible. Hace unos meses se logró un acuerdo entre el gobierno interino, dirigido por Juan Guaidó, y el gobierno que ejerce control territorial en Venezuela, que es el de Nicolás Maduro. Como ya los que no sepan, en Venezuela tenemos dos gobiernos paralelos. Eso es así, hay dos gobiernos paralelos, una realidad que está infáctica. El gobierno de Guaidó controla una serie de fondos que están fuera, porque el gobierno de Guaidó es reconocido por X cantidad de países, alrededor de 50, y él retiene unos fondos. El gobierno de Maduro ejerce el control territorial interno. Ahora bien, el acuerdo que lograron las dos facciones era la de liberar una serie de fondos para, a través del mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, comenzar la inmunización masiva en Venezuela. Cuando se liberan estos fondos, que es hace unos días, y mal no recuerdo, el 22, comienza el proceso y se anuncia que la vacuna, por parte de las organizaciones, de la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido elegida para esta distribución inicial de 12 millones de dosis, es la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna, en algunos países europeos, fue suspendida para su análisis, por una relación en los accidentes, relaciones con trombos sanguíneos, y la aplicación de la vacuna. La OMS recomienda la aplicación y dice que el riesgo es tan ínfimo que vale la pena asumir el riesgo en favor de los beneficios que origina la vacunación masiva. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues hoy, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, la señora Delsi Rodríguez, dice que no se va a permitir la entrada de estas vacunas, que no se va a permitir la vacunación con estas dosis, y que queda prohibido el ingreso de estas vacunas a Venezuela. Esta información es replicada horas después por el propio presidente Maduro. Ahora, ¿qué podemos hacer los venezolanos? Necesitamos esas vacunas con urgencia. Maduro además exige la liberación de unos fondos, que están bajo el control del gobierno interino, para él acceder, con esos fondos, a las vacunas que él decida. Supuestamente bajo unos criterios científicos. Criterios científicos que no son tales. No son tales estos criterios científicos porque, como ya les he dicho, en todos los países donde se aprobó de inicio, se sigue aplicando. Está incluido Inglaterra, Alemania. No estoy seguro si los países nórdicos han reiniciado la vacunación, pero en el resto de Europa se está aplicando. De hecho, en Italia hoy hubo jornadas para la vacunación masiva con esta vacuna de AstraZeneca. El gran dilema es, ¿qué hacer? ¿Por qué están bloqueadas las vacunaciones en Venezuela? Porque si no es la de AstraZeneca que el gobierno, que ocupa territorialmente el país, obtenga vacunas de otros proveedores. Está la vacuna de China, está la vacuna de Rusia, pero tampoco han hecho esto. Ellos alegan por falta de disponibilidad de fondos, pero es que no puede ser. O sea, mira, obtener 30, 40 millones de dólares para comenzar la vacunación tampoco es que es una inversión bestial. Una inversión que el país la puede hacer, la puede cometer, porque es que la vacunación es problema de vida o muerte. La vacunación es un problema necesario para la reactivación económica y para que el país vuelva a tener una vida relativamente normal. La vacunación esta vez no es un capricho, no es un acto de voluntad de un grupo por sobre el otro, no, es una necesidad global. Esto es para chavistas y no chavistas, esto es para opositores y no opositores. Es parte de lo que necesitamos aquí en Venezuela, para que ustedes sepan, es una de las tasas más altas del mundo de muerte de personal médico, ese personal que está liderando la batalla contra el COVID. Ese personal está cayendo todos los días por falta de vacunación oportuna, con las dosis que llegaron de la vacuna Sputnik, que fueron aplicadas, no alcanzó para el personal médico. Pero es que lo peor es que parte de la nomenclatura gubernamental, parte de los diputados, parte de los gobernadores y alcaldes, afectos al gobierno fueron inoculados. Es más, gente como la esposa del difunto Hugo Chávez, sale en Twitter con su inyección, diciendo, miren, me estoy vacunando. Señores, ¿qué es esto? Es imposible, imposible tener la cara tan dura. Ahora nosotros tenemos que hacer una denuncia masiva por Twitter, por Instagram, por todas las redes sociales. Los venezolanos necesitamos ser vacunados. Tiene que el gobierno que rectificar. El gobierno tiene que dar su brazo a torcer y permitir que los venezolanos seamos vacunados. Nuestros adultos mayores necesitan ser vacunados. Nuestro personal médico, personal sanitario, nuestros maestros. El país no puede seguir sin vacunación masiva. Por favor, es un hecho. Ayúdenme. Ayúden el que oiga, esto tiene que rebotar. Esto tiene que ser masivo. Liberen las vacunas. Vacunas para todos los venezolanos. Ese es mi mensaje. Por favor, reboten esto, porque es de vida o muerte para los venezolanos. Gracias. Y hasta la próxima. Espero que sea un tema un poco menos triste que este, pero es que los necesitamos. Necesitamos hacer eco de esto, porque si no, no vamos a obtener una normalidad. Y nuestros médicos van a seguir muriendo, nuestros adultos van a seguir muriendo. Y no podemos permitir que un grupo de personas, un grupo de personas que ya tienen unos automatismos, que tienen un privilegio por sobre el resto, imponga un criterio que no es científico, un criterio que no es sanitario, para evitar la llegada de estas vacunas a Venezuela. Entonces, hasta la próxima. Y gracias por su atención. Y por favor, este sí lo rebota.